Corría el año 1837 en Ohio, un par de inmigrantes provenientes de Inglaterra e Irlanda decidieron fundar una fábrica de jabones. Sus nombres eran William Procter y James Gamble. Al inicio decidieron enfocarse en la fabricación de su producto estrella, ofreciendo jabones de gran calidad a precios justos. Sin embargo, no fue sino hasta 1879 que tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de su fábrica. Aquel producto que si bien era de una gran calidad, no destacaba dentro de la gama de competidores que ya existían en el mercado. Así que la empresa tomó una decisión, contratar químicos especializados para que lo asesoraran. Así trascendieron del arte a la ciencia de crear productos. Pero, ¿cómo aquella pequeña compañía que vendía un producto tan común se convirtió en una de las compañías más poderosas del mundo? En este vídeo vamos a explorar el caso de Procter & Gamble. Estamos hablando de P&G, la multinacional que tiene presencia en casi todos los hogares dentro de los cinco continentes. Su catálogo abarca más de 300 productos y cerca de 95 marcas, como Tite, Crest, Allspice, Always, Pampers, Head & Shoulders, Pantene, Gillette, Peek, entre muchas más. Es posible que esta compañía no te parezca tan familiar, pero te aseguro que está más presente en tu vida de lo que parece. Antes de desvelar los detalles del crecimiento de esta compañía, entendamos la magnitud de esta empresa. Desde sus inicios, P&G ha estado activamente desarrollando productos que hagan más fácil la vida de sus consumidores. Con esta misión en mente, P&G ha tenido que entender, adaptarse y comprender las necesidades de su mercado para poder lograrlo. Esta compañía actualmente opera en más de 180 países, con una facturación en el 2018 de 66.000 millones de dólares, teniendo a Estados Unidos y Europa como sus dos mejores mercados. Si algo puede ser señalado como el sector de P&G es la innovación, la cual ha sido centrada por la empresa en tres pilares, sus productos, las ventas y el marketing. Los productos para P&G son el corazón de su empresa, ya que sin ellos ninguna estrategia tendría sentido. Esta obsesión con tener productos increíbles los ha definido desde sus primeros años, ya que contaban con químicos especializados en crear un producto de primera, que no solamente hiciese lo esperado, sino que agregase valor a la vida de sus consumidores por medio de ellos. Con esto en mente, crearon Ivory, un jabón que no solo podía ser utilizado para lavar prendas, también era delicado con la piel, tenía un precio accesible, gran calidad y era comparable con jabones europeos de la época. Todo ello generó la percepción de que aquella fábrica se preocupaba por exceder las expectativas de sus clientes. Con este antecedente, P&G replicaría esta estrategia en todo lo que iba a fabricar posteriormente. Se dieron cuenta que la innovación podía ser aplicada de distintas maneras y que no era necesario gastar millones de dólares en ello. Ejemplos como el de Crest, el cual posicionó a la famosa pasta de dientes como un producto líder, al agregar flúor a sus ingredientes principales, o al fusionar el champú y el acondicionador en un solo producto, creando un dos en uno para su marca Head & Shoulders. Es posible que en la actualidad esto nos parezca normal, pero en su momento, este tipo de propuestas comenzaron a posicionar sus marcas, tanto en la mente como en la vida de sus consumidores, ganando cada vez más autoridad en sus sectores. Esta práctica de ir más allá de la propuesta de valor haría de P&G su sello personal. Aunque esta búsqueda de innovar constantemente no solo beneficiaba a quien compraba sus productos, internamente la constante innovación y creatividad le permitía a la empresa conocer más acerca de sus materias primas y el uso que podían darles. P&G aprovechaba cada descubrimiento que realizaba, creando una especie de cadena de desarrollo y poniéndola al servicio de su siguiente producto. Con la información que recolectaron de la producción de jabón, desarrollaron una línea de detergentes sintéticos y con lo que descubrieron de aquellos detergentes, desarrollaron su línea de champú y acondicionadores. Haciendo de esta práctica una esencial para continuar creando y lanzando productos constantemente. Con estas prácticas que retroalimentaban su proceso de producción, tenían claro que sus productos no solo resolvían las necesidades de sus consumidores, también aportaban a su rutina diaria. P&G entendió que de nada servía tener productos increíbles, también tenían que saber venderlos y para ello la empresa creó toda una metodología de ventas. En 1931, P&G introdujo el primer sistema de gerencia de marcas. Esto significaba que cada marca se manejaba como si fuera de una empresa distinta. Con este sistema lograron comercializar varios productos diferentes, muchos de los cuales competían entre sí. Para evitar que se canibalizaran, también integraron un gerente en cada marca. Esto se hacía para alentar la competencia interna, designando una persona encargada de cada uno de sus productos en lugar de designar uno solo para una categoría entera. Esta innovación le permitió a la compañía crecer sus productos, a pesar de que algunos eran competidores directos. Al existir un gerente para cada uno de ellos, el enfoque estaba en sí mismos, permitiendo la mejora continua que beneficiaba enormemente a sus clientes. No solo es una empresa gigante que sabe crear productos, ha sabido manejar sus marcas como compañías independientes, con la intención de posicionarlas en lo más alto de sus categorías. Y un pequeño inciso, cuando P&G hace esto, lo que consigue es incentivar a los pequeños equipos. Nosotros también lo hemos visto en nuestra fusión. Cuando fusionas diferentes marcas, lo que suele pasar es que la marca con más fuerza en cada departamento acaba absorbiendo los recursos de ese departamento. Esto es una cosa que pasa naturalmente. Esta es una estrategia súper interesante que puedes aplicar a tus productos si empiezas a crecer en marcas. Segmentarlo en clusters o en grupos con incentivos claros, objetivos claros y problemas a resolver claros. Porque tienes que pensar que esos trabajadores se van a ir a dormir con los problemas de su grupo, de su categoría. Y si tienen en mente un montón de marcas, obviamente va a premiar la marca con más fuerza. Otro pilar importante para P&G fue el marketing, ya que fueron pioneros en este sector tiempo atrás. Ellos supieron aprovechar los medios de comunicación desde sus inicios, creando campañas publicitarias por radio, periódicos y televisión. En los años 30, P&G era famosa por innovar creando anuncios que recreaban situaciones de la vía diaria. Y fueron de los primeros en utilizar la televisión como medio publicitario. Imagínatelo, ellos vieron esa oportunidad en su tía, igual que ahora está la de las redes sociales, y crearon un imperio a través de invertir en anuncios publicitarios de la televisión. Estos anuncios también se encargaban de posicionar sus productos como aspiracionales, ya que mostraban la vida ideal de las familias de aquellos años y aunque esto parezca anticuado, lo sigue haciendo en la actualidad, valiéndose de influencers o figuras públicas para seguir transmitiendo ese sentido aspiracional. También realizaba alianzas con instituciones de salud y estéticas, con la intención de apalancarse con su credibilidad y posicionar sus productos como los recomendados por expertos y profesionales. Un ejemplo fue Crest, la cual fue sometida a la Asociación Odontológica Americana para la validación de su efecto anticaries. En la actualidad P&G es de las compañías que más invierte en publicidad y en campañas para seguir posicionando sus productos. Desde los inicios, P&G se ha obsesionado con brindar productos que mejoren los días de sus consumidores, creando en el camino metodologías centradas en su innovación, desarrollo y ventas, sabiendo que si cumplen con este objetivo, sus clientes los van a recompensar eligiéndolos. Esto lo han hecho también que alguna de sus marcas se ha convertido en la elección favorita por generaciones. Ponte a pensar, en ocasiones llegamos a usar un producto básicamente por tradición, porque tus padres o alguna persona cercana a ti te lo recomendó, o simplemente porque creciste con él. P&G es una empresa tan grande porque todos sus esfuerzos están centrados en sus clientes, creando productos tan variados en funcionamiento y categorías, para que puedan abarcar la mayoría de las necesidades de sus usuarios, demostrando que cuando una empresa alinea sus prioridades con las de sus consumidores, se crean proyectos exitosos. Y ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. La número uno tiene que ver con la innovación. P&G no ha parado de innovar, no ha parado de crear nuevos productos, lanzar nuevos productos al mercado, combinar cosas. Y aunque nos parezca normal, ahora mismo pensemos que cada innovación en su día fue algo revolucionario. Yo creo realmente que las empresas tienen que tener ese motor de innovación. Nosotros, aunque seamos una empresa educativa, tenemos un departamento de I más D. Y ahí básicamente creamos nuevos programas, mejoramos unos que ya tenemos. Ten tu departamento de I más D, aunque tu empresa creas que no lo merezca y aunque creas que ese departamento no va a ser súper rentable, estás invirtiendo en que de repente aparezca la nueva innovación que lleva a tu empresa a un siguiente nivel. La número dos es entender a tus clientes. P&G ha escuchado a sus clientes, ha sabido realmente qué traer al mercado, porque tenías siempre la oreja puesta y escuchando a esas personas. Y por último está lo de las gerencias de las marcas. Si creces y escalas, por favor hazme caso. Designa personas clave encargadas a una marca en concreto. Si no, al final no va a haber incentivos de hacerla crecer. Ten claro que la marca más fuerte se comerá a la pequeña. Y si sabes muy bien cómo incentivar a las personas para cada una de las marcas, harás que sigan creciendo todas. Por ejemplo, Inditex, que también es una empresa que hemos analizado en este canal, si podéis verlo también os dejaremos el enlace para que vayáis a verlo en las tarjetas, tiene todas las marcas, Bershka, Zara, Máximo Dutti, etcétera, con empresas distintas, con gerentes distintos y con cabezas pensantes distintas para cada una. Y hasta aquí este caso, espero que te haya gustado y si te interesa ver cómo estamos organizados nosotros, estructura interna, organigrama, etcétera, la semana pasada, el domingo, lanzamos un vídeo en el que te enseño exactamente cómo estamos organizados, qué hacemos, etcétera. Ese vídeo también lo tendrás en las tarjetas y en el primer comentario. Espero que vaya bien y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!